Son complicadas las matemáticas, Denise Mendoza, docente de matemáticas, está con nosotros. ¿Cómo está, Denise? Muy buenos días. Muy buenos días con todos ustedes. Más bien agradecerles por la invitación, ¿no? Y poder, este, ahondar un poco más sobre este tema muy interesante que es las matemáticas. A veces poco comprendido, de repente quizás porque a veces no nos toca un profesor que tenga la gracia de saber explicar de buena manera o lúdica, quizás, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, a mí no me gusta la matemática, pero sin embargo cuando llega tal profesora me encanta porque tiene una forma de explicarnos y tiene mucho que ver. Sí, eso tiene que ver mucho, mucho, porque el docente es la pieza principal o una de las piezas, ¿no? Que marca mucho sobre un determinado tema, ¿no? En este caso matemáticas, por ejemplo. Si el profesor no explica bien un tema o no sabe hacer que el alumno se interese por el tema, por las matemáticas, entonces, y peor si es que no entiende nada y incluso pierde el interés, ¿no? Entonces, y va avanzando porque como saben las matemáticas es como un tejido, ¿no? Claro. Son, este, conocimientos previos, ¿no? Entonces si uno va avanzando, va avanzando, entonces el alumno como que se va perdiendo y se les complica más, ¿no? Bueno, siempre había un choque de primaria a secundaria. No sé si pasa ahora, pero me parece que los jóvenes ya han superado eso. Pero al menos nosotros hace algún tiempo la primaria era una realidad totalmente diferente a lo que esperaba en secundaria y ahí venían los problemas. La mayoría era jalado solamente en el curso de matemáticas en primero de media. Sí, bueno, este, ahora hay muchas estrategias para poder, este, rebatir todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay metodologías de aprendizaje por casos, contextualizarlo a la realidad, ¿no? Cosa que el alumno pueda ver la utilidad del tema, ¿no? Si nosotros queremos hacer ecuaciones, le decimos, da, despeja esta ecuación, haya X, ¿no? Y entonces el alumno puede hallártelo, ¿no? Pero si uno va, por ejemplo, esta ecuación cuadrática, esta ecuación cúbica, y va avanzando, pero el alumno no lo va relacionar. Pero si el docente sabe relacionarlo, por ejemplo, una ecuación, ¿para qué le sirve, no? ¿Qué explica la variable X, no? ¿Qué papel está, este, asumiendo la variable X, no? Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, tú, para tomar, este, un taxi de una casa a la radio, ¿qué has hecho? ¿Habrá una ecuación allí, no? ¿Cómo es que se ha hecho? ¿Y cuál sería la ecuación? ¿Cómo sale ahí los 25 o 30 soles, digamos, no? Entonces, este, podemos plantear una ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, entonces, el taxista cuando va a hacer el trato, no? Entonces, este, te dice ya, por kilómetro te voy a cobrar 5 soles, ¿no? Pero también tenga en cuenta que mi máquina se va a malograr, digamos, el, la llanta, el motor, ¿no? Entonces, todas esas cosas va, este, va a ocurrir un desgaste. Entonces, te pone unos 5 soles también, ¿no? De, de costo fijo siempre. Entonces, este, digamos que de la, de la casa a la radio ha habido unos 5 kilómetros, ¿no? Entonces, este, tu variable son los kilómetros, porque de acuerdo a los kilómetros va a variar el precio. Digamos que son 5 kilómetros, por cada kilómetro te está cobrando 5 soles. Claro. 5 por 5, 25 soles, pero te ha cobrado 5 soles por costo de máquina, ¿no? Ajá. 25 más ese 5 serían 30 soles que te está cobrando. Si, si hubiera 4 kilómetros, digamos, serían 5 soles por cada kilómetro, pero es 5, 20. Pero el costo, 25, ¿no? Ajá. Si hubieran 10 kilómetros y así, entonces, ¿quién va variando? Los kilómetros. Entonces, nuestra variable, X, esa X que no es 25, es 5 por X más 5, es los kilómetros. Entonces, el alumno va a ir relacionando, ah, ya miren, acá tengo una ecuación y me sale el precio. Ahora, pero esto tiene que ver con la actitud del profesor, porque se nota que a usted le gustan las matemáticas. Y tengo la impresión que en algunos colegios hay profesores que no les gustan las matemáticas y que están ahí enseñando un curso que no es de su agrado. Entonces, pues, ¿cómo van a transmitir una emoción bonita, de perfecta armonía con lo que está enseñando si él mismo no siente lo que dice? Sí, ese en verdad es un tema muy complejo, ¿no? Entonces, hay profesores que realmente dictan cursos que a lo mejor no deberían dictarlo, pero si es ese caso, yo recomiendo a esos docentes que sepan o que dominen bien ese tema, un determinado tema. Digamos que sean polinomios o ecuaciones, ¿no? Entonces, el profesor debe prepararse muy bien en ese tema para que no haya ninguna falla y el alumno entienda, ¿no? Prepararse bien, porque si el alumno ve que su profesor falla en algo, el alumno puede estar incurriendo en ese mismo error, ¿no? Porque incluso va en casa, no, mi profesor lo hizo así, 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 incluso el papá te puede decir, no, hijo, pero acá hubo una falla, digamos, ¿no? Entonces, pero, ¿a quién le cree el niño? El niño le cree también al docente, al más, a su profesor, ¿no? Claro. Entonces, por eso, este, yo creo que el docente debe dominar fuera de, como el caso que usted pone, ¿no? Si el docente no está, no le nacen las matemáticas, incluso ya dirá, pues, no, tengo que enseñarlo. Entonces, yo creo, o le recomiendo que pueda prepararse bien en el tema que le toca a la clase, ¿no? Porque la clase es un diseño, ¿no? El que es lo que nosotros queremos lograr en la clase, queremos, ¿qué quiero que el alumno logre, digamos, ¿no? Yo quiero que aprenda bien sus ecuaciones, pero cómo es el detalle, ¿no? Con qué estrategias, con ejemplos, con, este, unas dinámicas, con algunos casitos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, este, hacer los docentes, ¿no? Lograr o sacar arriba nuestro tema, ¿no? Porque los alumnos son, sus ritmos de aprendizaje son diversos. Nosotros ya están, este, incluso diciendo, a veces es muy fácil, ¿no? Pero entonces, este, nosotros podemos aprovechar eso en el alumno y, este, realzar su creatividad. Porque los niños son muy creativos, a veces nosotros queremos que esté quieto, ¿no? Quieto, ya, ya, más ejercicio, pero no es la forma. Entonces, hay creatividad en los estudiantes. En ese momento, la matemática es lo más, este, importante para que el alumno pueda, este, desarrollar su creatividad, ¿no? Y descubrir su talento, porque de repente es un potencial en matemáticas, ¿no? Y de repente con, con, cuando les cortamos las alas, les gritamos, les tratamos de que se comporten como adultos, porque son niños. Ellos, ellos van a decir, que tienen que estar en el colegio, y peor, estar en matemáticas. Cuando no entendemos que la psicología de los chicos es estar realmente dando rindas sueltas a su creatividad, a su fantasía. Y, a parte de eso, las mamás también, de alguna forma, en la casa, fomentar a los chicos, a ver, vamos al mercado, ayúdame a ver cuánto cuesta esto, suma, y resta esto, cuánto esto es, cuánto nos queda para comprar. Entonces, de alguna manera los vamos relacionando con los números. Sí, y esa es el mejor, este, la forma, sin que el niño se dé cuenta, ya está haciendo cálculos, ¿no? Sin estar obligando, a veces mamás, ya, tú sabes, a ver, es matemática, no, a ver, saca la cuenta. De esa forma, no. Sino juntos hacer las cosas, ¿no? Hijo, mira, este, esta semana vamos, tenemos tanto dinero, ¿cómo haríamos, no? A ver, el lunes vamos a hacer tal cosa, ¿no? ¿Qué, cómo distribuimos el dinero? ¿Cómo, a ver, ayúdame, no? Entonces, pueden hacer cuentas, ¿no? Incluso pueden ir a los supermercados, esto de los 10% de rebaja, ¿no? 20% de rebaja, ¿cómo el niño lo puede interpretar eso, no? Por ejemplo, un pantalón, 100 soles es su precio, este, normal, pero está 20% de rebaja. Entonces, ¿cómo explicarle al niño, no? Entonces, pago 80 soles, pero ¿cómo hizo 80 soles, no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, este, enseñarle al niño, ¿no? Por ejemplo, si el 10% es 10 soles, 20%, ¿cuánto de rebaja nos estaría, este, o cuánto tendríamos que pagar, no? Entonces, el niño, ah, es 20 soles, pues mamá, te dice, ¿no? Claro. Entonces, ya, pues, entonces pagamos 8, ah, qué bueno, hijo, gracias, ¿no? 80 soles. Ahora, ¿cómo hacerle entender al niño, especialmente al niño, que es la base para su futura aplicación, que no es necesario solamente las operaciones básicas, porque algunos dicen, bueno, yo no voy a ser matemático, de que me van a servir las ecuaciones y las raíces y todo, pero, como usted dice, ¿cómo hacer que entienda con ejemplos diarios, lo ha hecho usted con esto del taxi a la radio, cómo sacamos una ecuación y cómo así podemos, de alguna manera, darnos cuenta de esto, este tipo de operaciones? Pero, ¿cómo hacer entender eso al niño? Lo que pasa es que, en realidad, la matemática no es un libro que está ahí para entenderlo, ¿no? Sino la matemática ha sido todo una, este, una, es un trabajo colectivo de varios científicos que han tratado de explicar lo que sucede en nuestra realidad, es eso, ¿no? Entonces, no es que la matemática por sí solo existe, sino que la matemática nos explica en algo lo que sucede en la realidad. No toda la realidad, la realidad es muy compleja, ¿no? Entonces, las ecuaciones no son tan así, tan así como se puede ver, ¿no? Si no, en el transcurso del taxi hubiera habido que frenó, que el tráfico y todo eso me hubiera podido cobrar el taxista, ¿no? Pero no lo hizo. Entonces, en la ecuación lo he bajado las condiciones, digamos, ¿no? Entonces, la realidad no es, este, como, como, este, nos muestra la matemática. Pero la matemática intenta explicarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarle al niño, no? Entonces, este, nos puede decir, pero mamá, yo no puedo hacer matemática. Pero en realidad, este, el joven, si no, si no desarrolla su parte lógica, matemática, no va a poder tomar las decisiones óptimas. Primero, como niño, como joven, como estudiante, como adulto, no lo va a tomar esas decisiones. Porque él no toda la vida va a estar en ensayo-error, ensayo-error, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría si me, si yo tomo esto? A ver, sí, a ver, ¿qué pasará? Pum, me aviento, ¿no? Pero, no, no funcionó. Mejor será por este camino. Pero no. Entonces, ahí está tu lógica. Uno tiene que optimizar, ¿no? Varias, este, soluciones, pero tomar la que es más óptima, ¿no? Porque para llegar de aquí, este, de la radio aquí, el taxista ha hecho toda una serie de cálculos. Es decir, no, tomo esta ruta, no, por acá, esto, no, mejor la otra. Entonces, voy a, tomando de capa, llego, ¿no? Entonces, él ya hizo su análisis lógico, ¿no? Pero no es que sea matemático, pero ya hizo su análisis lógico. Entonces, su matemática, su aritmética, su álgebra, su, este, geometría por espacio y todo, le ha servido. Le ha servido, ¿no? No es que él hizo todo un cálculo matemático, sacó su papelito y todo. No, no hizo eso. Porque ya también empíricamente, ya por lo que sucede en nuestra Lima, ¿no? Ya hizo sus decisiones y tomó la decisión óptima, ¿no? Bueno, definitivamente, la matemática es parte muy importante en nuestras vidas. Y si nosotros queremos salir adelante aún siendo adultos, nunca es tarde para aprender. Así que hay que tener, hacer un balance de las cosas, de los gastos que hacemos tanto, siquiera una vez al mes, ¿no? Para ver qué tanto estoy ganando y qué tanto estoy gastando. Estoy gastando más de lo que estoy ganando. Estoy endeudándome siempre. Pero eso va a depender mucho de cómo vamos inculcando las matemáticas desde pequeños en los niños. Muchísimas gracias por estar aquí en Nacional. Gracias. Yo les agradezco más bien a ustedes y quería aprovechar, ¿no? Para poder, este, incentivar el estudio por las matemáticas. La Universidad de Ciencias y Humanidades está realizando su 20 aniversario del concurso nacional de matemáticas. O sea, son 20 años consecutivos ya que ya llevamos nosotros haciendo el concurso nacional de matemáticas. Y bueno, este, es convocar, pues, a los niños de tercer grado de primaria al quinto año de secundaria, ¿no? Entonces, son más de 20 mil alumnos que vienen, ¿no? Entonces, a concursar. Y ahí, este, detrás de cada niño está el papá, está el profesor, está el colegio. Entonces, al menos nosotros, este, año a año estamos incentivando el estudio por las matemáticas y para que, para colaborar con el estudio integral del niño, ¿no? Gracias. Bueno, tiene que respondernos una pregunta. A ver, a ver si nos alcanza para hacerse, ¿no? Don Manuel con su voz varonil, atractiva, sensual. A ver, en los exámenes que ha preparado a sus alumnos, ¿ha recibido respuestas graciosas? Sí. Sí, muchas, ¿no? Muchos casos a veces. ¿Recuerda una en particular? Una respuesta así graciosa. A veces ponen una carita feliz o una cara triste. Me dicen dos por uno, oferta, ¿no le han puesto eso? O cuatro por cuatro, este, una camioneta o algo así. ¿No? Sí, a veces, este, hacemos esos chistes, ¿no? A veces hacemos esos chistes en la, antes de, de iniciar clases, ¿no? Porque a veces, este, la matemática hay que hacerla divertida, a veces se vuelve plana. Pero entonces hay que sacar siempre algo, ¿no? Entonces los chicos también se interesan, ¿no? A veces, este, las respuestas en los exámenes, a veces es así, ¿no? Y uno tiene que escribirle allí, ¿no? A veces se le escribe la solución completa y todas esas cosas, ¿no? Es, en realidad un examen no mide, este, la capacidad del alumno, ¿no? Es un tipo de, este, de evaluación, digamos, uno de los tantos, ¿no? Entonces, con un examen mismo no te puedo evaluar, oye, ya sabes o no sabes, no puedo decir eso, ¿no? Son varios, este, ítems que yo tendría que evaluar en la, en el estudiante, ¿no? Bueno, gracias por estar con nosotros. Ah, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.